En las últimas horas, un grave accidente de tránsito cobró la vida de tres personas a la altura del kilómetro 16. Una moto que iba en dirección a Agua y la otra en dirección a Cali chocan fuertemente, lo que ocasiona el desenlace fatal. Los dos conductores fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que sus acompañantes fueron trasladados a centros asistenciales. Sin embargo, las autoridades de movilidad informaron que una de ellas permanece en estado crítico. En la madrugada del día de hoy, aproximadamente a las 2 de la mañana, se nos presenta un incidente en el kilómetro 16 de la vía al mar, en el cual al parecer los conductores de dos motocicletas pierden el control de la misma. Estamos revisando si fue por exceso de velocidad o por estar adelantando maniobras peligrosas. Transitaban en diferentes sentidos dos parejas, las cuales por la colisión fallecen en el lugar los dos acompañantes conductores hombres. Las pasajeras mujeres fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad, en la cual una de ellas se encuentra consciente, está siendo tratada y revisada y la otra está en una condición bastante delicada, también siendo atendida. Las dos motocicletas de placas FTS 68A y FPX 18F quedaron destruidas por la colisión. Una de ellas no contaba con SOAD ni revisión tecnomecánica. Asimismo, el funcionario informó que ninguno de los conductores tenía licencia de conducción. La hipótesis de las autoridades es que el accidente se habría presentado al parecer porque uno de los conductores realizaba maniobras peligrosas en el sector. En cuanto a la documentación, una de las motocicletas se encontraba con ella al día SOAD y técnico mecánica. Ninguno de los conductores tenía licencia de conducción y por obvias razones no se ha podido adelantar lo que respecta con las pruebas de alcoholemia. Nuestro equipo de agentes de tránsito estaba adelantando y realizando las labores respectivas para complementar los informes y lo que respecta a este caso. Un informe entregado por movilidad y vigencia que los accidentes en este sector han disminuido en comparación al año pasado, teniendo en cuenta el despliegue de operativos que se hace en la zona para evitar los piques ilegales y hechos que lamentaban.